Hola, buenas. Los quiero invitar a participar de Loom School, el cual está enfocada para toda la gente que quiere aprender de cerveza o tiene algunas inquietudes. Los lunes estamos haciendo charlas gratuitas y los martes tenemos catas guiadas, tanto por estilo o por alguna otra condición en la cerveza. Así que los esperamos lunes y martes, Loom School. Llegaron las cervezas a la barra y muchos de los expertos módulos de Belfast. Como se deja delCA, y lo debajo de la barra y los fútbol se desfagüe a la barra y la barra, y lo beaucoup de veces no es que se desfagüen la cerveza a la barra. Esa es la barra y la barra y la barra y siempre será vendido. Los italianos los búsquedos son COMO VOларON VOLVAD. No es que haya sido llenada para el viaje agarrar una cerveza que hay en el plástico. Es una de las que yo imaginé por la barra. Podemos ver con la barra. Gracias. Gracias.